¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver una actualización de Office 365 de septiembre que nos va a permitir proteger diferentes rangos dentro de una hoja. Por favor, ya sabes, si te gusta este video, apóyame con un like, déjame tus comentarios, suscríbete, toca la campanita, corre la voz. Pensemos que tenemos un archivo que lo manejan diferentes personas, pero que solamente se puede manejar un área, un rango, por persona. Es decir, tengo este libro que solo me interesa que la persona que trabaja en la sucursal del valle pueda modificar esta información, o la de Coyoacán solo maneja esta información, o Linda Vista maneja solo esta información. Antes, cuando protegíamos libros, nos íbamos a la ficha de revisar y activamos el comando proteger hoja y seleccionábamos las opciones más adecuadas para tener protegido nuestro libro. Podríamos también seleccionar diferentes áreas y a través del formato de las celdas decirle que estas áreas no estuvieran bloqueadas, pero tendrían que estar desbloqueadas todas las áreas que yo necesitara que se pudieran modificar. Esto tenía el inconveniente de que cualquier persona podía modificar alguna de estas áreas. Pero ahora, con la nueva actualización, podemos proteger esta área, esta área y esta área y a través de una contraseña, el usuario que tenga la contraseña puede desbloquear cualquiera de estas áreas. ¿Cómo trabaja esto? Me voy al menú revisar y dentro de la sección proteger hay una nueva opción que dice permitir editar rangos. Le voy a dar un clic aquí y me va a aparecer este cuadro de diálogo. Voy a oprimir el botón de nuevo y le voy a poner un título. Le voy a poner del valle. Voy a seleccionar aquí el rango que quiera proteger, que quiero que abarque ese rango y lo voy a seleccionar. Que estos son los puros datos de entrada. Y le voy a poner una contraseña. Van a ser tres unos. Le voy a dar aceptar. Confirmo la contraseña. Voy a agregar otro rango nuevo y le voy a decir ahora Coyoacan. Voy a definir el rango. Coyoacan va a ser este rango. Y la contraseña van a ser tres doces. Aceptar. Y voy a definir un último rango que sea Linda Vista. Linda Vista. Y voy a poner una contraseña. Le voy a dar aceptar. Voy a confirmar la contraseña. Aceptar. Y le voy a decir aceptar. Ya tenemos nuestros tres rangos definidos con contraseña. Estos solo van a entrar en función cuando yo proteja la hoja. Voy a activar proteger hoja. Y voy a poner una contraseña. Aceptar. Ahora ya todo el libro está protegido. Si quiero escribir me dice que no se puede, que no se puede. Pero cuando yo escribo en alguno de los campos que pueden editar las personas que tengan la contraseña. Si yo empiezo a escribir me dice, escribe la contraseña para modificar. Si yo tengo la contraseña, le doy a aceptar. Y ya puedo cambiar valores para esta contraseña y para esta área. Nada más. Las personas que no tengan la contraseña de otra área no va a permitir que podamos escribir los valores. Esto va a funcionar cuando yo descerrar y guardar. Disculpen ustedes. Y vuelvo a abrir el archivo. Déjenme volverlo a abrir. Proteger con contraseñas. Perdón por el cambio de pantalla. Otra vez va a estar protegido las áreas correspondientes. Y si yo no tengo la contraseña, no puedo cambiar la información. Y esta actualización que está en la etiqueta de revisar se me hizo muy, muy útil para casos como este. Espero que les haya servido este video y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!